¡Hola! Estoy aquí en... en Boca del Río, estoy aquí en la plaza principal. Ahorita estoy en la famosa ciudad de Santa Ana y ahorita acabo de llegar al grupo Junior Clan, ahí se vea. Ahí va a tocar Junior Clan. Si no conocen, este allá de Ciudad del Carmen Campeque. Ese es un video de a toda la gente haciendo bulla aquí en Boca del Río. Y bueno, ahí nos vemos en el siguiente video. Ya mañana, ya el martes, es vlog. Ustedes te van a gustar porque ya va a ser bien divertido el vlog. Y nos vemos en el siguiente video. Y ahí nos voy a dejar una poquita de este concierto.